En el programa de hoy te quiero enseñar cómo forrar una pared y ocultar el azulejo. Tienes justo el fregadero delante de la ventana y te voy a enseñar una solución muy chula. Quiero que hablemos también de este porcelánico, imitación a madera, porque sé que te va a gustar. Y claro, en un proyecto en el que conseguimos sacar una península es importantísimo dejar un espacio para una barra. Quiero explicarte también las medidas que hemos dejado en este proyecto. Así que acompáñame porque este vídeo te va a gustar. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá has llegado hasta aquí, hasta el canal. Quizá eres nuevo en esta familia porque estás buscando inspiración para el proyecto de tu próxima cocina. Enhorabuena porque creo que nuestro canal de YouTube y nuestra cuenta de Instagram vas a poder recoger un montón de ideas que te van a servir. Pero si con toda esta información todavía no consigues darle forma a ese proyecto de cocina que tenéis entre manos, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario el link para que puedas llegar a nuestra página web. Y aquí arriba, en esta tarjeta, te dejo también un vídeo donde lo explico perfectamente. Lo primero que quiero es que nos situemos. Hoy estamos grabando en un piso, un piso que tiene aproximadamente unos 100 metros cuadrados. ¿Y qué medidas tiene la cocina? Te voy a decir justo desde la encimera porque luego te hablaré de los pasos. Desde la encimera hasta la pared de atrás tenemos 3 metros con 93 centímetros. Y desde esta pared hasta la pared de la ventana tenemos 2 metros con 48 centímetros. ¿Qué configuración de muebles hemos elegido para este proyecto? Tenemos muebles bajos de 78 centímetros con pata de 10. Muebles altos que no tenemos. Tenemos una pieza aquí detrás que luego más adelante te la quiero enseñar. Las torres 2 metros 22 también más 10 centímetros de pata. La combinación de colores, yo creo que sin duda este proyecto es un proyecto muy elegante ¿no? Porque hemos jugado con el negro LA, el laminado anti-huellas. Un negro que aunque coloques la mano nunca quedan marcas. También te voy a explicar todos los paneles de madera y la encimera. Es una encimera de laminan. El acabado Montessori que combina perfectamente con nuestro color nogal. Veremos también un paquete de electrodomésticos de Balai por supuestísimo en cristal negro. Y va a ser buena oportunidad para que puedas ver lo bien que se integra el brillo del cristal con el mate de la puerta. Y sobre todo quiero enseñarte un montón de detalles que vas a poder ver en este proyecto. Pero quiero que sepas que en este vídeo no estoy yo solo. Hoy me acompaña una nueva voz en este vídeo. Me acompaña la voz de Estela. Hola familia, yo soy Estela y hoy seré la voz de vuestros comentarios. ¡Fantástico! Porque recibimos tantos comentarios que queremos ponerle voz. Así que durante varios momentos de este vídeo ir haciendo preguntas. Las preguntas que habitualmente leemos en vuestros comentarios. Así que venga quédate porque este vídeo va a ser apasionante. Quería comenzar explicando cómo es la zona de los muebles bajos en este proyecto de cocina. Es que tenemos tres piezas de un metro. 100 centímetros, 100 centímetros y 100 centímetros. Ya sabéis lo que nos gusta la simetría en el estudio. Pero comenzamos con una primera pieza de 60 centímetros que es el lavavajillas. Y aquí quiero darte dos consejos que de verdad que creo que son importantísimos. El primero, cuando colocas un lavavajillas justo contra pared. Si has elegido un proyecto de cocina del que no lleva azulejos y tu pared va pintada, ten cuidado. Elige una pintura lavable o elige algún sistema que puedas defender la pared porque pudiera ser que con el lavavajillas abierto, cuando vienes del fregadero, siempre queda algo de humedad, siempre queda algo de líquido. Y al colocar aquí los vasos o los platos, esta pared se puede manchar. Tenlo muy en cuenta. Y otro detalle que a nosotros nos gusta mucho es rematar este refuerzo que colocamos en la parte superior. Hacerlo siempre en tablero marino. Es una madera que resiste mucho mejor la humedad. ¿Y por qué? Porque hay muchos modelos que cuando terminan su ciclo, al abrir la puerta, siempre sale un montón de evao. Y pudiera ser que afectara esta pieza. Con el tablero marino es mucho más duradero. Y ahora, fíjate en este mueble bajo fregadero de un metro con dos gavetas. ¡Qué capacidad! Toda la parte superior para colocar todos los productos de limpieza. Incluso donde no coincide con el fregadero, te entran estos productos de limpieza de mayor tamaño. Así que lo tendrás bien organizado. Incluso con las pastillas de lavavajillas, con las bolsas de basura y con todas esas cosas pequeñas pero que utilizamos todos los días. Siempre fácil de acceder. Y algo muy chulo es que cuando utilizamos el color negro en el exterior, también hacemos los cuerpos. Todo el interior de nuestros módulos en color grafeno, que es casi un negro. Un color oscuro. Lo mismo que con los cubos de basura. Estamos viendo un proyecto que es una cocina que mira hacia el salón. Es decir, que están unidas las dos estancias. ¿Dónde podríamos colocar los cubos de basura? Yo creo que no hay sitio para los cubos de basura a la vista. Por eso, fíjate qué comodidad poder elegir dos o cuatro cubos. En este caso, dos cubos en la parte superior para tener aquí fácil tu basura. Y si quieres, también puedes utilizar el cubo de al lado para poder reciclar. Y aún así, te está quedando un espacio enorme para seguir guardando más productos de limpieza habituales. Y ahora vamos a ver estos dos módulos de 100 centímetros bajo placa. Y el primero es el cubertero. Y aquí volvemos otra vez a jugar con el interior de los muebles. Es que lo digo muchísimas veces. Me encanta tener la oportunidad de poder decorar las cocinas por dentro, igual que por fuera. Fíjate qué cubertero. Con el fondo en grafeno, resistente 100% al tránsito de los cubiertos. Todas las divisiones en nogal. En este caso, a juego con la encimera y con los paneles de pared. Y toda esta pieza de aquí detrás de nuestro cajón de profundidad 55 centímetros. La mayoría de los cajones estándar terminan aquí. Todo este espacio es el que tenemos extra en nuestros cajones. Pero la novedad de esta cocina no es el cubertero. Lo que te quiero explicar ahora es cómo funcionan estas gavetas que van con pulsador, con expulsor. Dani, una cosita. ¿Esas gavetas, si las cargas mucho, funciona el pulsador sin problema? Muy buena pregunta, porque nos lo hacen mucho en el estudio. Y es que yo creo que el pulsador funciona casi mejor cuando están cargadas con peso. Como puedes ver, qué fácil ha abierto esta gaveta con una, dos, tres, cuatro torres de platos más los vasos. Alfombrilla en color negro y además, aparte de tener expulsor, no renunciamos al freno. Empujamos y el cajón cierra perfectamente. Lo mismo nos ocurre en la parte inferior. Nuestros clientes todavía no han venido con la mudanza y tienen muy pocas cosas. Pero puedes imaginarte la cantidad de ollas y de sartenes que entran en este tipo de gavetas. ¿Y qué hacemos con las sartenes? Quiero explicarte la gaveta inferior de este puesto de cocción. Y es que qué importantes son nuestros separadores de tapas y de sartenes. Hazte la idea de lo que te voy a describir. Zona de alante con todas las ollas bien colocadas, que además te entran una dentro de las otras. Zona intermedia donde puedes colocar todas las sartenes. Y la zona de atrás, un espacio perfecto para dejar todas las tapas. Y es que lo importante de la organización sin duda es que sea un sistema que sea sencillo de mantener en el tiempo. Y estos sistemas lo son. Y ahora por último, fíjate, cuando abres estos dos cuberteros, dos metros completos para poder tener aquí todos tus utensilios de cocina. No me digas que esto no es un espacio perfecto para cocinar. Quería explicaros cuáles son los pasos en esta cocina. Y es que es importantísimo vigilar los pasos porque pudiera ser que haya dos personas en la cocina trabajando. Y tenemos que garantizarnos que cuando se abre la puerta del horno, cuando una de las gavetas está fuera, todavía queda paso. Si uno de los dos está en la encimera trabajando, la otra persona puede cruzar por detrás. En este caso, hemos dejado un paso de 125 centímetros. Y ahora os voy a explicar cómo son estas torres. Y después hablaremos de la campana porque tengo algo muy importante que decirte sobre las campanas. No de las de techo, sino en general. Y aquí lo que tenemos que fijarnos es en la ergonomía de la torre de horno y microondas. Tenemos diferentes alturas. Finalmente, tienes que elegir la que creas que mejor se adapta a tu altura o a la altura de toda la familia. En este caso, estamos viendo un zócalo de 10 centímetros y un cajón de 48 centímetros. Es decir, que sabemos que a 58 centímetros comienza nuestro horno. Pero espera, porque quiero enseñarte lo cómodo que es el expulsor en este tipo de muebles también. Tú puedes venir con un recipiente o con un envase cargado. Pulsas, lo dejas en el interior o todo lo contrario. Pulsas, recoges el envase que necesitas, empujas y cierra automáticamente. ¿Necesitas pedir toda la cocina con expulsor? Por supuesto que no. El resto del proyecto podría haber ido con tiradores o con gola y este mueble con expulsor. De hecho, me están viniendo a la memoria muchos vídeos en el canal en el que esta torre funciona con expulsor. Y ahora vamos a ver cómo son las medidas, como te decía antes, de esta torre de horno y microondas. Porque es muy importante saber a qué medida termina el microondas. Porque es ese electrodoméstico en el que vamos con envases, con platos, con fuentes, que pueden tener líquido. Y debe de quedar a una altura óptima para las personas que lo están utilizando. 60 centímetros y 58 centímetros en la parte de abajo nos dejan 1,18 metros nuestro microondas. Horno y microondas en cristal negro. Fabricante Balai. Y si te das cuenta, ahora abren también con pulsadores automáticos. Tocas el botón en la pantalla de scriptal y la puerta se abre. También te puede servir porque si vienes cargado le das con otra parte del brazo y dejas dentro el recipiente. La ventilación importantísima en este tipo de electrodomésticos. Hemos dejado esta línea de tres rejillas también en negro mate para que quede la ventilación que necesitan este tipo de electrodomésticos. Mueble superior con estantes regulables para poder adaptarse siempre a la altura que más necesitas. Y todo el cuerpo en grafeno como estábamos viendo antes. El cierre al techo en este caso lo hemos hecho con nuestro material de cocinas cerrando con esa tapeta. Y aquí te quiero dar también un pequeño tip. Si te coincide una zona de torres acotada como la que estamos viendo por cada lado con un costado y un costado, mi recomendación es sube estos costados hasta la parte superior. Y así solamente tienes que colocar el remate frontal. Justo debajo un altillo que ya sabemos que no es para los artículos que utilices más a menudo. Y lo mismo que el horno y microondas. Unas rejillas de ventilación para que estos electrodomésticos tengan siempre ese ciclo de aire y puedan ventilar mucho mejor. Y ahora fíjate en esta pieza de Balai. Un combi de dos metros de alto. Dani, es que me he fijado en un detalle. El frigorífico sobresale. Entonces yo me preguntaba, ¿podríamos ponerlo en línea con el resto de los muebles? Buena pregunta. Nos lo hacen también muchas veces en el canal. Y es que este tipo de electrodomésticos, los frigoríficos, por norma, podríamos decir la mayoría de los modelos, la puerta siempre debe de quedar fuera. Normalmente es para que pueda abatir mejor. Si queremos que quede justo a línea, mi recomendación es utilizar frigoríficos o combis de integración. Es decir, con una puerta igual que el resto del proyecto. Pero todavía estos modelos, como el modelo que estamos viendo de Balai en cristal negro, más aún porque utilizan los laterales como tirador. Y te lo enseño, fíjate. En esta hendidura es donde puedes introducir la mano en cualquier altura para justo abrir. Por lo tanto, con más motivo todavía debe de estar esta parte en el exterior. ¿Y cómo se integra dos piezas, tres piezas en cristal brillo con esta reflexión con la zona en mate? Pues como puedes ver funciona perfectamente porque estamos dentro de la misma tonalidad. Estamos siempre con el color negro. Es nuestro negro, un negro, seda, mate y es nuestro acabado LA de nuestro fabricante de Cocina Santos. Un laminado anti-huellas que, aunque coloques la mano, puedes ver que no deja ninguna huella. Pero ¿y si estoy cocinando y estoy manchado de cocinar y toco el mueble? Sí, por supuesto. Se ensucia porque no es anti-suciedad. Solamente es anti-huellas, que no es poco. Porque estos muebles se toquetean mucho. Y ahora quería explicarte la campana. Pero antes de explicarte el modelo ilusión de nuestro fabricante Élica, quería decirte también un detalle de las campanas. Las campanas, y esto es un porcentaje mío, esto solo es mío de Daniel Colino. Yo creo que las campanas, el 70% de la aspiración depende del conducto que consiga evacuar los humos y los vapores al exterior de la cocina. ¿Qué quiero decir? Que puedes invertir muchísimo en una campana, pero si los conductos que tiene tu edificio o tu casa no son suficientes, nunca vas a sacar el rendimiento adecuado de este electrodoméstico. En este caso teníamos una buena tubería. Yo recomiendo a partir de 150, una pieza de este tamaño, 15 centímetros, para poder evacuar bien todo el aire. Fíjate qué bonita queda, ¿verdad? Todo en metal, en negro mate también y además es que es bonito hasta el mando. Viene en cristal negro por la parte de adelante y detrás viene metal. Metal que te sirve de imán. Si tienes alguna parte de metal en la casa, lo puedes dejar imantado. Y me gusta en este modelo de campanas porque tienen una iluminación regulable de dos formas. La primera, puedes jugar entre luz cálida y luz fría. Es decir, que si estás cocinando puedes elegir la luz fría, pero como es una cocina humida al salón, por la noche puedes elegir también una luz más cálida. Va cambiando. Cuando tienes el tono de iluminación que más te gusta, ahora tiene dimmer. Es decir, puede regular la intensidad, subir o bajar esa luz. Yo creo que este tipo de electrodomésticos son perfectos para un proyecto como que estamos viendo ahora mismo. Cocinas unidas al salón. Todavía recuerdo cuando llegué aquí por primera vez y me encontré toda esta pared y toda esta pared alicatada con un azulejo que créeme que no combinaba para nada con este proyecto. Por cierto, si quieres ver el azulejo, he hecho un pequeño vídeo que lo he dejado en nuestra cuenta de Instagram. Y yo creo que nuestras compañeras en el estudio, en el equipo de diseño, tuvo muy buena idea cuando tomaron la decisión con nuestro cliente de forrar estas paredes y darle un aire nuevo a esta cocina. Y ahora que lo veo, creo que ha sido un acierto total. Utilizando diferentes paneles. Uno, porque si no, no entran por la escalera. Y dos, por tamaño en origen de estas piezas, construimos y cerramos toda esta pared con nuestro acabado nogal. Que por cierto, te has fijado durante todo el vídeo lo bien que combina con el acabado de esta encimera de lámina. Y a mayores llevamos viendo durante todo el vídeo este mueble sobre encimera. ¿Qué tiene este mueble aquí en el interior? Pues sí, los que vivimos en el norte sabemos lo importante que es recibir y tener un espacio para la caldera, que habitualmente están instaladas siempre en las cocinas. Así que se hizo este mueble. Pero creo que una vez más también tuvimos muy buena idea cuando se decidió cortar esta puerta y hacerlo con dos aperturas. Es decir, que la zona de abajo sea independiente. De esta forma conseguimos tener aquí un pequeño espacio para dejar guardados los pequeños electrodomésticos. Con una toma de corriente en su interior, dependiendo qué pequeño electrodoméstico, se puede utilizar incluso sin sacarlo de este hueco. Justo a continuación encontramos este fregadero de plados en color negro bajo encimera de 50 por 40. Siempre que puedas utiliza un fregadero grande, porque hoy las cazuelas, las bandejas, las ollas, todo es bastante grande. Y así tendrás mucho más movimiento. Y a juego con el fregadero tenemos un grifo en color negro también. Me encanta, pero tengo una pregunta. Si quiero abrir la ventana, ¿cómo lo hago con el grifo delante? Muy buena pregunta también. Hemos visto en el canal muchas veces que se decide colocar las tomas de agua justo delante de la ventana. Y esto es fantástico porque al final, cuando estás fregando, siempre tienes una visión hacia el exterior y puedes recibir luz natural. Pero claro, al quedar delante supone un problema. Grifos extraíbles y abatibles ya hemos visto en el canal. Pero estos grifos modernos con esta forma tan lineal que se activan en la parte delantera pueden solucionar el problema de la ventana. En este caso, la primera hoja abre perfectamente. Pero ¿y la segunda? Fíjate en este detalle. Tiramos hacia arriba, podemos girar el grifo y solamente lo que ocupan estos latiguillos, que serán 3 centímetros o un poco menos, es lo que necesitamos de altura para que cualquier ventana pueda abrir. Es muy buena solución porque de esta forma no condenamos ninguna de las ventanas. Y a mayores conseguimos tener un grifo con un diseño espectacular. Guau, es que veo la encimera así a lo largo y me doy cuenta de lo cómodo que tiene que ser trabajar en esta cocina. Un espacio entre el fregadero y la placa. Y un espacio enorme que mira justo hacia el sofá y hacia toda la zona de salón para poder estar aquí trabajando y emplatando y poder compartir con la familia el día a día. Lo mismo pasa con los taburetes que tenemos alrededor. Y es que desde aquí en adelante, lo que podríamos decir que es una península, mide un metro con 75 y hemos dejado vuelos de 30 centímetros. A partir de 25 centímetros creo que ya es suficiente para que un adulto se siente cómodamente. Pero en 30 centímetros nos podemos sentar perfectamente. Qué buen sitio ¿verdad? Para acompañar al cocinero o al cocinero cada día en las elaboraciones. Te voy a dejar ahora mismo con unas imágenes a todo detalle de este proyecto. Y solo quiero decirte que de verdad me ha encantado acompañarte y presentarte esta cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Adelante del verbo delante del todo. El otro delante. Me desconcentré completamente. Algo más importante que la campana es bla bla bla. Casi siete. Qué chaqueta ha dado en esta toma. Centímetros y medio que es lo que pueden ocupar. Buenísimo. Eso es todo. Lo, lo, lo. Muy bien Fran. Eres un chico que vale para todo.